¿Cómo se le fue, señor oficial, aquí en Miraflores? ¿Cómo estaban las huilas aquí en Miraflores? ¿Se portaron bien? Ahora están las malportadas. ¿Las malportadas y las que se portaron bien? Las que se portan bien, se portan bien. ¿Y con cuál? Dale fuerte al gargolote, para que ellas vean. ¡Ay, papá! Aquí en Miraflores, para que usted venga a estar con nosotros, aquí está nuestro oficial del día de hoy, el polimaestro, como dijo Laurita Sánchez. ¡El polimaestro!